¡Seguimos Venezuela! Hay un tema que hemos venido denunciando desde hace ya algunos años, particularmente o directamente relacionado con el Mazolano. En su página web ha venido una secuencia de información relativa al tema del oro. Y ese tema del oro, que en la denuncia que hemos hecho, reseñamos que el Mazolano está involucrado desde el año 2008-2009 en este tráfico de oro y que ha venido extrayendo progresivamente hacia Europa, particularmente o inicialmente sobre Italia. Y así como vemos que ese tránsito de oro que llevó el Mazolano, o que ha tenido el Mazolano desde el año 2008-2009, hoy se refleja fundamentalmente en las condiciones en las cuales está presente en el país la extracción del oro de los venezolanos. Veamos a continuación lo que hemos nosotros reseñado en tiempos anteriores referente al Mazolano y después veremos qué ha ocurrido en los últimos días o en las últimas semanas sobre este tema. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegaste a esto? Recordemos que con el anterior ex-ministro de Industrias Básicas y Minerías allá en el Estado de Bolívar, Rodolfo Sáncon, quien es amigo, quien ha sido amigo tuyo, muy cercano, y junto con el maestro técnico de tercera para ese tiempo, Jesús Chucho Salazar, entraron en una relación que conllevó la, digamos así, la unión con un abogado de nombre Arsenio Taboada, lo dijimos anteriormente, y un traficante de oro argentino-italiano. ¿Qué buscaban con esto? Empezaron en el negocio del oro, donde Rodolfo Sán, a través de las instituciones públicas, las instituciones del ministerio y el sector. En ese sentido, de esa manera, expresamos anteriormente, cómo el Mazolandro se vio inmiscuido en el tráfico de oro en el año 2008. Y ese tráfico, pues, extrayendo a través de las empresas básicas, a través de la anuencia de Rodolfo Sán y la complicidad, digámoslo así, utilizando empresas del Estado, utilizando una empresa privada como fue Panamérica en transporte de valores, llevaban en avionetas privadas hasta Punto Fijo, y de allí, desde Punto Fijo, eran procesados, pues, en la parte de aduanera y darle la legalidad de exportación hasta Aruba. Y de Aruba iban a Italia o a otras partes de Europa. Eso se fue convirtiendo progresivamente en el tráfico de oro de parte o a la cabeza del Mazolandro, junto con este maestro que llaman Chucho Salazar. Pero ese tráfico no quedó allí, siguió año a año y fue generando la riqueza para adquisición de aeronaves propias ya para transportar este oro, y parte de ellas, pues, a través de aeronaves del Estado. Hoy tenemos la información que nuevamente ha sido extraído desde las bóvedas del Banco Central, 10 toneladas de oro el pasado fin de semana. A continuación vamos a ver un informe interno que hemos obtenido de fuentes bastante confiables de lo que, de esta manera, hubo una nueva extracción de 10 toneladas de oro. Pero, reseñando esta extracción, no queremos dejar de resaltar la secuencia en la cual el Mazolandro, a través de su página web, vino informando de cómo, desde el año pasado, desde el año 2017, tenían, para entonces, un aporte del oro del Alcominero a las bóvedas del Banco Central, que desde que se trajeron a Venezuela, llegaron a ocupar aproximadamente unas 300 toneladas de oro que debían estar en el Banco Central como reserva de ella. En esta imagen vemos cómo para el 2017 se estimaron que salieron del, que entregó el Arcominero en 7.8 toneladas aproximadamente en el año 2017. Pero también refleja allí que para el año 2018 estimaban que producirían 80 toneladas de oro ese Arcominero. Pero veamos a continuación una de las informaciones que refleja el Mazolandro en su página web referente precisamente al 2018. Allí en esta imagen que vamos a ver a continuación se expresa que para mayo del 2018 estimaban ya que tenían aproximadamente unas 8 toneladas de oro entregada, 8 toneladas de oro para el mes de mayo, cuando estimaban para ese mismo año 80 toneladas. Pero al final de año y a principio de este 2019 vemos a continuación que se reflejó en todos los diarios del país e inclusive internacionalmente que se entregaron del Arcominero apenas 10.5 toneladas de oro. Estas diferencias en cantidades que se expresan desde el 2017 al 2019, ¿por qué están presentes? ¿Qué ocurre realmente con el oro venezolano que es extraído de ese Arcominero y que para el 2018 estimaban que se extraerían 80 toneladas y solo se reflejan 10.8 toneladas como lo vimos en esa información nacional e internacional entregada por quienes deben aportar la información oficial? ¿Qué ha pasado con esas 80 toneladas? ¿Será que este informe que está presentándose a continuación y que refleja que en las últimas incidencias de este año o última semana se han venido entregando progresivamente o se han extraído hacia el exterior estas toneladas de oro? Aquí vemos cómo a través de las autoridades del director de seguridad de la vicepresidenta del Banco Central de Venezuela se gestionan y se articulan para tratar de sacar el oro de las bóvedas de manera fraudulenta de manera delictiva y allí vemos las siguientes imágenes cómo se expresan allí cómo continúan haciendo este tipo de operaciones donde sacan al personal el fin de semana sacan el oro en camiones que no te corresponden con el transporte de valores del Banco Central y allí los culpables de esa extracción la lista de este personal que está reflejado en autoridades internas cómplices de lo que viene haciéndose en el robo de la nación estas personas que no es la primera vez que actúan sino en sucesivas sustracciones están acá presentes en esta lista como podemos ver directora y primer vicepresidente gerente directores administrativos gerentes de seguridad y demás funcionarios del Banco Central terminan en esta complicidad y en este robo que lleva a la nación el régimen usurpador del poder esta situación continúa derivado de qué derivado de la falta de divisas que poseen para sostener el régimen y a través del enclave turco, ruso e iraní desfalcan a los venezolanos seguimos en el próximo segmento ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! No olvides ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!